Hola profesores, es un gusto saludarlos en su día, en donde recordamos y honramos su quehacer tan importante que ha logrado permear el conocimiento que hasta el día de hoy seguimos obteniendo y transmitiéndonos a través de sus experiencias personales, desde su profesión y su vocación, a nosotros como estudiantes, quienes buscamos día con día mejorar en nuestra formación como futuros profesionales de la salud mental. Ahora queremos entregarle el reconocimiento a los mejores profesores, en excelencia académica a nuestra profesora Liliana Patricia Ramírez, en excelencia solidaria a nuestro profesor Renato Zambrano Cruz. Los felicito a ambos y a todos en su día. Gracias por ver el video.